Next FM Nueva música La noche se rasga con la chispa de un disparo ACDC Shot in the Door Nos divertíamos, pero el miedo cortó el contacto Lost in Translation Cambios vienen y van ¿Dónde quedaremos ahora? The Maze Life is a game changing I was thinking all about a situation Here anymore Next FM Nueva música